Variedad Zodiac Hoy estamos al 7 de mayo 2021 en nuestra finca de Campotejo Hoy estaríamos ya al segundo corte Este paraguayo se recolecta por lo menos 12 días antes que Samantha Tenemos Samantha aquí para comparar y está aún bien verde Floración de Zodiac 5 de febrero cuando Samantha florece el 20 y recolección 5 de mayo cuando Samantha Natural se coge sobre el 15-20 de mayo Por fin ya tenemos un paraguayo productivo considerado perfecto parecido al Samantha adaptado a la región de Murcia Además es muy parecido al Samantha como podéis ver Es muy productivo en todo tipo de rama Produce tanto en mixto bueno que en madera vieja de 2 años en chiflones Es un paraguayo muy productivo que tiene un calibre medio de BIA 100-120 gramos Es un paraguayo que ya es rentable Al nivel de producción de rendimiento El Ciri como podéis ver es perfecto Muy parecido al Samantha Y de gusto es dulce Es subacido total Hemos hecho la prueba de Briggs Estamos a 10 que no está nada malo a final de abril principio de mayo Y acidez a 2 casi nada Produce hasta en la falda Estos árboles lo estamos enseñando desde 10 días por lo menos Y tiene un muy buen comportamiento Super productivo Variedad Zodiac 7 de mayo 2021 Aquí en Campoteja El primer paraguayo de carne blanca Para empezar La gama En el sur de España